¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en Super Mario Maker 2 jugando a vuestros niveles, chicos. Bueno, estamos aquí en Super Mario Maker después de haber pasado el nivel de infecto, ¿vale? Y vamos a jugar a otro nivel de vuestros niveles que me habéis mandado, ¿vale? El largo y duradero. Cuatro minutos también, una locura. Vamos a ver si nos dura tanto como en el anterior nivel o no. Así que, poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco, vamos. Poquito a poco, poquito a poco, vamos. Llega 190 monedas. ¿Estás loco, colega? Bueno, me da igual. 190 monedas, poquito, ¿vale? Así que, vamos, 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 que nos vamos. Hay que coger 190 monedas, así que fuera coña, ¿eh? Bien, guay, me voy. Vamos, vamos y vamos. No sé dónde estarán las moneditas, ¿vale? Cogemos... ¡Uy, va! ¡Qué pas! ¡Qué narices! ¿Qué has hecho? Eh, vale. Vamos, eh... ¿Por aquí será? ¡No! Eso era fail, ¿vale? Eh... Freewheeler, sí, me puedes pasar el nivel, ¿vale? Eh... Encantado. Eh... Lo que pasa es que hoy no sé si llegaré a jugarle, ¿vale? Es lo único. Pero pásamele y para el próximo directo que haga, eh... Eres uno de los primeros niveles que jugaré, ¿vale? Eh... Tanto a... Bueno, por YouTube me lo puedes dejar, tanto por Instagram y por Twitter, chicos. Eh... Recordad, me podéis seguir, ¿vale? Me podéis seguir por ahí, por Twitter, Instagram... Así que, eh... Me podéis... Me podéis seguir, ¿vale? Es lo único que puedo deciros. Así que... Dejádmelo por ahí y lo iré jugando, ¿vale? Hoy ya os... Ya te digo que no creo que me dé tiempo a jugarlo, ¿vale? Ya llevo un rato aquí jugando. Y... Y seguramente pasaré a Pokémon, ¿vale, chicos? Eh... Para los que estéis en YouTube, eh... Entenderlo. Estoy haciendo directos. Eh... Estoy... Esto lo estoy grabando por directos. Así que... Guay del Paraguay, ¿vale? Vale, vamos por aquí. Que caiga. Nos faltan algo más de la mitad de las moneditas. Así que, guay. ¿En serio? Me han faileado. Vamos, vamos, vamos. Eh... Guay. Menos mal que no suben y bajan. Si subieran y bajaban... Eh... Sería más incordio, ¿sabes? Maldito. ¡Ay! Me maté con 81 monedas, ¿vale? Así que, guay el Paraguay. Eh... Cogemos... Empezamos de nuevo, ¿vale? Faleo más que otra cosa. Lo sé perfectamente. Pero si queremos llegar al final del nivel, pues... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo a 190 monedas. No os miento, ¿vale? La lengua de Yoshi ha desaparecido. No sé si... Tendría que coger ahí, ¿vale? Pero bueno, da igual. Eh... Imagino que habrá monedas de sobra. Imagino. Y si no, la habré cagado bien cagada, ¿vale? Pero bueno, yo sí creo que me pueda venir bien para las siguientes zonas. ¡Ostras! ¿Me quitan al Yoshi completamente? ¡Madre mía! ¡What the fuck! Por aquí... Vamos, 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 vamos. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. 69 monedas. Y guay del Paraguay. Continúo. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre de todo. Vamos a bajar un poquito. No me la puedo poner, ¿no? Pues nada, no me la puedo poner, ¿vale? Pero sí que me puede ayudar. No os digo que no. ¿Bajará? No. Vale. Esto aquí, arriba. Y nosotros nos vamos, chicos. Y esto igual. Vamos por aquí. Vamos, vamos, saltamos. Uf, qué rapidez va. Vale, esto. A ver, no. Vale, guay. Vamos por aquí. 90 monedas. Nos faltan 100 monedas. Y, colega, Frey Willis, si me estás viendo, pues eso, déjame el nivel que lo jugaré. Hoy, a lo mejor no, pero te lo prometo que lo voy a jugar, ¿vale? Por lo menos lo haré directo y luego lo subiré a YouTube como hago con estos niveles, ¿vale? Así que ya lo sabéis. Si quieres dejarlo, por mí encantado, jugarlo. A mí me gusta más jugar que crearlos. Eso, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y anda que no me faltan monedas, ¿no? What the fuck? Vale, guay. Ahora cogemos estas monedas. Me faltan 50 monedas, chicos. Genial. Vale, cogemos. 30. Bueno, 50 monedas antes, no. Mierda, me ha dado. Me dio. Tengo seta, vale. Vale, ya podemos llegar a la meta, si queremos. O por lo menos esa sería la idea principal. Llegar a la meta. Y, bueno, va a ser más fácil de lo que creas, ¿vale? Vale, guay. Podemos llegar. Vale, fantástico, fabuloso. Eh, what? Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí o no. No sé. La cagué. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Vale, eh... La tenía hecha. Lo tenía hecho, chicos. Lo que pasa es que no sé si era por ahí o no. Puede que me haya troleado yo solo, ¿vale? Puede. No os digo que no, pero... Pero bueno, sé que tengo... Me dan moneda de sobras, así que voy a ir relativamente un poquito más rápido, ¿vale? ¿Tengo lengua? No tengo lengua. ¿Por qué no tengo lengua? Pues no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pues no sé por qué no tengo lengua. Pero bueno, da igual. Vamos rápido o relativamente rápido. No es una pantalla muy larga. Es tortuosa simplemente por el hecho de que... Nos pueden tocar la moral. Vale. Bueno, bueno. Dejamos ahí a Yoshi. ¿Para qué queremos más Yoshi, vale? ¿Para qué los queremos? Para nada. Para nada, para nada, para nada. No lo queremos. Pa' nada, 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 nada. Pero bueno, había conseguido las 200 monedas, claro está, ¿vale? Y... Eso mola. Mola haber conseguido las dos... Bueno, las 190 monedas. Eso mola. Un rato, ¿vale? Vale Nos vamos para abajo Hombre, con la capa por lo menos puedo relativamente planear un poco, ¿sabéis, chicos? Por eso no he cogido esta vez la flor Y me he tirado por aquí ¡Pim, pam, pum! ¡Fuera! Vale, 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 y vale Nos metemos 96 monedas Nos faltan casi 100 monedas, ¿vale? Casi, ¿vale? Casi 100 monedas nos faltan Así que guay del paraguay Como veis, ahí está el final Una maldita movida Vale, nos metemos por aquí Cogemos, cogemos, cogemos Y nos faltan casi 40 moneditas Vamos por aquí Vale, guay, fantástico, fabuloso Vamos Y nos falta nada de monedas, ¿vale? Ahí va Maldita sea, en serio Me han tocado la moral Pero nada, chicos Hemos llegado Todo hay que decirlo Hay que esperar Vamos con 20 segundos más que antes Vale O sea, que guay del paraguay Vamos por aquí Y me meto Vale Vale Eh, guay Vale A lo mejor tenía que ser pequeño Pero voy a probar a ir para arriba A ver lo que me encuentro Vale No Ya no voy más para arriba Voy aquí Vale, genial Fantástico Fabuloso Conseguido, ¿vale, chicos? Hemos conseguido este nivel de usuario 11 minutos No está nada mal No está para nada mal Eh, Free Wheels Eh, imagino que no me han mandado Que no estás O lo que sea, ¿vale? Así que imagino que no estás Eh Pero bueno, chicos Si me veis con el cuello al lado Es que estoy mirando A ver si puedo Me puedes pasar un nivel Y bueno Sé que no es mucho tiempo Otros vídeos me han durado Son más largos Pero voy a dejar el capítulo por aquí Como veis Récord ¿Vale? Fantástico Fabuloso Eh, pone muy difícil No lo he visto tan difícil La verdad Es más de En plan Estar tranquilos ¿Vale? Pero bueno Hasta aquí El capítulo de hoy Del vídeo de hoy ¿Vale? Eh, no tengo ningún vídeo más preparado Realmente Podría meter alguno más Y alargar un poco más el vídeo Pero yo creo que por hoy Está bien ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Si ha sido así Like, comentar Suscribiros Si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo Que queráis Y si estáis por aquí En Twitch Seguirme Dar Suscribiros Si podéis ¿Vale? Y poco más ¿Vale? Espero que os haya gustado Si ha sido así Like Y bueno chicos Eh Que ya creo que me reirito ¿Vale? Así que Nos vemos en otro vídeo En otro gameplay Con más Y mucho mejor Adiós Adiós Gracias por ver el video.